Showsky 1 Dijo Fuerzas Karins Hay 2 de fogueo y 4 buenas 1 N Fernaldinan Dijo Y el pasado V No, no, ya estamos igual A ver, ahora viene el problema Es casi improbable Es que o le disparo O me tomo esto Si no, aunque lo haga o no lo haga Me va a cargar la pitufichingada Si a él le toca una bala Me arriesgo O me tomo las 2 latas de cerveza Dijo Mi nombre es Adabael Que traduciendo significa Alabale a él O sea, adiós Ah, caray, ¿por qué ahí no dice Gato Gamer? Qué raro Este, entonces, ¿qué trae esa banda? ¿Le disparo? ¿O no le disparo? ¿Me tomo las 2 latas de cerveza? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que sea lo más prudente? ¿Lo más sensato? ¿Qué creen que esté? Porque estoy entre la vida y la muerte Al igual que... 1N Fernal Demon Dijo Dispara En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Yo bendigo esta bala Showsky 1 Dijo ¡Goooo! ¡Tengan las latas! ¡Aaah! Ey, denle una cerveza a ese compadre ¿Nos dio la win? 1N Fernal Demon Dijo Ves, te dije Es que también le dimos con una bala bendita ¿Somos más ricos ahora?